Sabor en Tarima con Charan Salsa aquí gozando en BB Kings espectáculo con tres orquestas para bailar y gozar y no se lo que me pasa cuando paso por tu lado y no me puedo contener ni lo que pedir y hoy que seas un grupo extraño y si te da la por el destino y hoy que es lo que estás en creación no puedo contener por qué Pero lo vivo en tu destino porque como tengo la paz y por eso te lo mando el trabajo que se deshijo para alegrar a la gente que ha marcado siempre en paz y esta caramba pero no te puedo creer por qué Nunca la voy a avisar, nunca la voy a avisar Yo no lo puedo aguantar, pero nunca, nunca la voy a avisar Nunca la voy a avisar, nunca la voy a avisar Se va a dar el overestack, pero mamita mira caramba le voy a avisar ¡SUSSSSSSSSSS! Petariza, no te voy a aposturar Hay un mensale con un vendedorado Pero como lo veo acá en radar de la dimensión A trabajar en Radice,INGEVISA No voy a avisar, el biener micheなんです Pedaliza ¡EQuery está ataca! Pedaliza, ahorita, a金ع Bancas en paz A trabajar en Radice, Почему P incidence, aawia Más de la cara, mírame ahí, más dejo de la misa Y la misa Pero que a mí ya que pega tu cara, pa' tu la queda Y la misa, por Dios, y la misa Y la misa Ay, no sé No, 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 no Pero que a mí ya Si tú te ríes tú, pa' la vez Si tú te ríes tú, pa' la vez Si tú te ríes tú, pa' la vez Mira lo tienes, lo tienes que hacer Si tú te ríes tú, pa' la vez Estás pegando atrás a la pared Si tú te ríes Tanto que dices tienes pasado Si tú te ríes tú, pa' la vez Mira lo tienes que hacer Si tú te ríes tú, pa' la vez Por el tesoro Si tú te ríes tú, pa' la vez Tu mamá te llora el palco Si tú te ríes tú, pa' la vez Mira lo tienes que hacer Si tú te ríes tú, pa' la vez Mira lo tienes que hacer Si tú querías, tú va a ver Si tú querías, tú va a ver Cállate falla, tócate falla Si tú querías, soltita diventa, que te En tu mano, si tú querías, tú va a ver Pírenlo, 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 pírenlo Si tú querías, tócate, tócate Si tú querías, tú va a ver Si tu querías una vez, una canción sincera Si tu querías un minero que mira, en la sangre que espera Si tu querías un minero que espera, que espera, que espera, que vaya Si tu querías un minero que va a verte, vamos a aportar Si tu querías un minero que espera, que espera, que espera, que espera Si tu querías un minero queienia para ti Nunca no me la risa Nunca no me la risa Continúa Nunca no me la risa Nunca no me la risa Vaya mi gente, saludos, Julio Salgado aquí con Charanzarsa esta noche La primera banda que va a tocar aquí, Charanzarsa Está Edi Montalvo y también está Ray Castro, conjunto clásico Bimiquín, esto es lo mejor de Nueva York Bueno, en el centro, en el corazón de Nueva York Así que un saludo para ustedes Un saludito a Sabor en Tarima Está ahí colado aquí con Charanzarsa Julio El Travieso, estamos preparados ahora para empezar la brega Así que un saludito, mucho cariño para todos Vaya La música yo la bailo, la bailo con el que me gusta Porque la música yo la bailo, no se va a escuchar Porque la música yo la bailo, no se va a escuchar Es por eso que un gato suelta bailando todo Y es por eso que la música baila, no se va a escuchar Y es por eso que la música baila un poco Y es por eso que la música baila un poco Me golpeé los cariños, me vengo a gustar Yo bailo, yo no Mucho aso de malas, dame fuerza pa' ganar Yo bailo, yo no Si tú bailas una bola de granito Yo bailo, yo no Yo bailo, no pa' pena, me hacha teniendo Yo bailo, yo no Ponme el gallo pa' brindar Mueve el senso Yo bailo, yo no Cuando mueve la cintura, oye, me pone a gozar Yo bailo, yo no Yo bailo, yo no Usamos una bola de granito Yo bailo, yo no Tengo el baile, lejare y lejare y no Venga, me siento Yo bailo, yo no Yo lanzase y lo voy a vacir Yo bailo, yo no Ponme el gallo, venga, me siento Yo bailo, yo no Yo bailo, yo no Y bailo, yo no Tengo el baile, lejare y lo voy a Fryer Yo bailo, yo no Tengo el baile, lejare y lo voy a a que no lo puedo resucitar Oye, qué lindo te voy a mover Te voy a mover Su arroja de la cadena Me voy a contar Conmigo tienes la fuerza Tú quieres que vacíes Conmigo tienes la fuerza Tú quieres que gozar Conmigo tienes la fuerza Saca la cubierta en el rango Conmigo tienes la fuerza Tú quieres que vacíes Tú quieres que vacíes Yo lo sé Yo bailo me canto Yo bailo me canto Yo bailo me canto ¿Te es como pago de horura? ¡Ah ya! Yo bailo me canto Yo bailo me canto Yo bailo me canto Yo bailo de todo 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 Esa muran la punta es la voz Am Cow Quando hay que ver Vida de amor a suerte Comai Con Yo bailan las luvas a losa La ruvas a layo Condieron Yo bailan, yo bailan, yo bailan, yo bailan Yo bailan, yo bailan, yo bailan Yo bailan, yo bailan Por que el vida le ha ido a suerte Comai Con En el día que no me vayas a suerte Comai Con Estoy aquí en B.B. King, el famoso restaurante, y estoy jugando aquí con Churang Salsa. Y voy a tener el tiempo de mi vida para tocar esta gran, gran música. Y voy a tener el tiempo de mi vida para tocar esta gran. Y voy a tener el tiempo de mi vida para tocar esta gran, gran música. Y voy a tener el tiempo de mi vida para tocar esta gran, gran música. Sonando fue que salgamos primero, después Un destino de la chica Ya la cabriera, ya la cabriera Si la cabriera, ya la cabriera Ya 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 la cabriera, ya la cabriera Se ha cerrado mis sueños Mirando bandero, rubero Que sonar a la cabriera Ya la cabriera, ya la cabriera Ya la cabriera, ya la cabriera Si la cabriera, ya la cabriera Ya 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 la cabriera, ya la cabriera, ya la cabriera ¡Adiós! 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 de la familia Luisito Anual Luisito ¡Vamos! ¡Ya no estáis aquí! ¡Ya no estáis aquí! ¡Ya no estáis aquí! ¡Ya no estáis aquí! ¡Hey! ¡Y en la boca! ¡En cuidado! ¡Que sea el jefe! ¡El guayadini! ¡El guayadino! ¡El que decimos muchas cosas! ¡Que no le podemos decir a ustedes! ¡G Eigenos ¡Vamos! ¡ backwardapá! ¡Ya me llamamos! ¡Muerde, guys! ¡B iscríbete y ¡Azaga! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video